Música En esta conocida frase de Bruce Lee podemos interpretar en primer medida que se refiere a que si una persona entrena un sistema o estilo X de manera seria y durante muchas horas diarias realmente esforzándose tendría una ventaja frente a una persona que tal vez practique un sistema más completo por ejemplo en el uso de las fases de combate totales que son 5 pero entrene pocas horas diarias sin esforzarse demasiado o al menos en menor medida que la primera persona entonces más allá de lo que se practique la diferencia la hace la persona bien para esa interpretación habría que decir que depende del objetivo porque como dije en videos anteriores no todo es lo mismo por ejemplo si practico capoeira durante 6 horas diarias pero no practico sparring ni tampoco la manera de lidiar contra ataques diferentes de los que tiene mi arte y otra persona entrena 2 horas diarias de kickboxing aunque yo entrene más la voy a tener complicada si nos enfrentamos en un torneo y remitiéndome a lo que me dijeron varios fanáticos en mis videos anteriores sobre los monjes Shaolin y su supuesta invencibilidad por más que entrenen 10 horas por día desde los 4 años entrenan 2 horas de meditación, 4 horas de formas, 2 horas de chikun y 2 horas de ejercicios básicos y entrenen una vez por semana un poco de sparring y encima contra compañeros que usan el mismo arte y por otro lado una persona que entrene sparring y combate 3 horas por día aunque el monje entrene más el objetivo es claramente diferente y si se enfrentan al menos en lo deportivo el resultado es casi obvio si se quiere luchar en un deporte a donde sea se debe entrenar de esa manera pero si lo que queremos es mejorar nuestra salud nuestra disciplina nuestro estilo de vida en general el enfoque es otro aunque ambos entrenamientos me den algunos beneficios similares son dos prácticas con objetivos distintos otra interpretación de la frase que es al menos mi interpretación es que si la persona es más importante que lo que se practica entonces me puedo adaptar a lo que sea sin excusas por ejemplo yo entreno artes marciales chinas hace casi 24 años entonces podría adaptarme a practicar artes tradicionales deportes de combate o sistemas orientados a la defensa personal y obtener buenos logros si realmente me esfuerzo, me dedico como debe ser eso es en mi opinión lo que significa que una persona sea más importante que el arte que se practica la diferencia, aunque hay varios factores lo hace principalmente la dedicación me gustaría que me dejen su opinión en la caja de comentarios nos vemos en el próximo video buena práctica si te gustó este vídeo ponele me gusta suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones gracias